Una entrega controlada dirigida por investigadores de la PNC de Usolután fue suficiente para poner tras la reja a estos cuatro sujetos y un menor de edad, procedimiento ejecutado en el municipio de Santiago de María. Estos sujetos fueron capturados en flagrancia, como les digo, apoyados por equipos de la STO y personal de investigaciones pertenecientes al equipo local anti extorsiones. Estos sujetos exigían las cantidades de entre 200 dólares en adelante a la víctima y se dio la captura inmediatamente con entrega única. La denuncia de la víctima fue la clave para desarticular este grupo de extorsionistas, dice la PNC, a quienes perfila como miembros de la pandilla 18 sureños. En la cual el dispositivo lo montamos como a eso de las 10 y 14 horas, ¿verdad? Mediante entrega única, como decía, en detención en flagrancia, ¿verdad? Por el delito de extorsión. Cuando la víctima colabora, ¿verdad? Y nos ayuda a nosotros y tiene la fe que podemos capturar a los sujetos, pues se puede lograr esta captura en flagrancia. Se comisó un vehículo, ¿verdad? Un arma de fuego calibre Macarobo, ¿verdad? Calibre 3.80, ¿verdad? Y el dinero incautado, dinero de extorsión. Los detenidos han sido identificados como Orlando Isaac Rodríguez Argueta, de 21 años de edad, Carlos José Ordóñez Cruz, de 20, María del Tránsito Marroquín, de 32, Nelson Eduardo González Rodríguez, de 24 y un menor de 17 años de edad. De ser encontrados culpables podrían enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión, informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.